Sí, muy buenas noches. Este es un llamado para la empresa Cooriente, es para que tomen carta en asunto de una empresa llamada CONSA, es contratista. Salieron los vacantes para un trabajo para el corredor Villal, yo para la Villa Vicencio. Me postulé, me llamaron a hacer exámenes, exámenes, exámenes mañana hace ocho días, viernes, mañana hace ocho días. El sábado en la noche, como a la nueve de la noche, estaba durmiendo, cuando timbró mi celular, que era la ingeniera, me llamó, pidiéndome el favor que pudiera el domingo y si pudiera ir a laborar el domingo, a laborar. Yo le dije, sí señora, claro, con mucho gusto. Yo le dije, bueno ingeniera, ¿y cómo hago para la dotación y el contrato y la certificación certificación que uno aparezca, la afiliación, que uno aparezca que está afiliado para poder laborar en esa empresa? Ella me dijo, tranquilo, tranquilo Jairo, que el martes, como el lunes era festivo, entonces el martes a primera hora, yo le llevo el contrato y le llevo su votación. Me dijo, yo como ya le había comentado, yo le había comentado a ella que yo el día antes, hacía un mes y medio, estaba trabajando en el puente Charte, tenía los logradores de de esa empresa todavía, y cargaba mi carnet de esa empresa. Ella me dijo, pues voy a llevar su loberón y su carnet de esa empresa, que eso no se puede hacer porque ella era otra empresa contratista, esa era una empresa contratista. La empresa que estaba hablando es, se llama MMC, concorcio MMC. Y ella me dijo que pues que fuera con ese, con eso lograr a poder trabajar. Bueno, voy a trabajar el domingo, llegó el lunes, el martes, el miércoles, el miércoles me la acerqué a la ingeniera, la ingeniera, necesito más o menos que me den mi notación y mi contrato para yo poder firmar. Y tener la constancia que sí estoy, 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 ah, y que necesito una constancia de la afiliación, que estoy afiliado a alguna ARN. Ella qué me dijo, me dijo Jairo, mañana le traigo su contrato y su votación. Llegó el jueves. Llegó el miércoles, llegó y le pregunté otra vez, ingeniera, como yo cuando cargaba las botas de caucho, que me la habían dado la empresa, la otra. Esas botas me las dieron talla pequeña, porque allá cuando uno le dan la dotación, pues la dotación a veces sale pequeña, a veces sale grande, pues me tocó unas botas pequeñas y yo me las estallando, inclusive para este trabajo, porque no me habían dado dotación todavía. Y le dije, llevaba esa semana desde lunes, diciéndole a la señora, a la señora HC, que por favor me evita al menos mis botas, si, de la parte de mi votación que me llenan mis botas, porque las botas que tenía me están asentando los pies y me están apoyando los dedos de la punta de adelante. Y ella era, ella sí, que mañana, que tal día y que tal día. El jueves en la tarde llegué, llegué a mi casa, de laborar, como a las seis y media, más o menos, seis y media, seis y cuarenta, llamé a la ingeniera y le pregunté, ingeniera, que para él haga un favor, necesito que a menos de mi votación, necesito que haga un favor, me consigan a menos mis botas de material, o unas botas de caucho más grande, que no me asienten los dedos, porque en verdad yo ando incómodo, y allá se han dado cuenta a mis compañeros que yo ando incómodo con las botas, porque las botas me están asentando. Ella me dijo, me dijo, Jairo, en este momento no tengo la votación, porque me salió con este cuento, que no tenía la votación, que porque yo todavía no estaba apto para trabajar en esa empresa, ya me había, ya estaba laburando con la empresa, y me sale con el cuento que yo no podía estar laburando en esa empresa en ese momento, o sea, que el día viernes ya no podía ingresar a trabajar, que porque yo no podía, no podía, ella no podía pasarte los límites de los reglamentos de la empresa. Entonces yo le dije, bueno, ingeniera, entonces, ¿por qué usted me ingresó a trabajar a mí sin ningún contrato, sin ninguna afiliación, que costara que yo estaba afiliado a alguna ARL? Le dije, ingeniera, ¿qué tal que dieron que la abuela pasara algún accidente? Yo en ese momento estaba desafiliado, no estaba ninguna afiliación afiliada en ese momento, no estaba afiliado, no tenía un contrato que costara que yo estaba laburando con esa empresa. y ella sencillito me dijo, me dijo, bueno, eh, dijo, eh, bueno, entonces, le hagamos lo siguiente, usted no puede laburar, entonces, por favor, se me queda en la casa, quédese en la casa, y yo después le soluciono el problema. O sea, la excusa de ella fue, me dio la excusa, o sea, prácticamente ella me está diciendo que no volviera, o sea, en ese momento ella me estaba echando del trabajo, porque le veía pidiendo mi dotación, mi contrato, y porque le pide las botas de esa tarde. Ella sencillamente se me puso enojada, se me puso como bradantomino, que me quedara en la casa, y que listo, que yo no estaba apto para trabajar en esa empresa, porque no tenía firmado un contrato, que ella no podía pasarse sobre las reglas del reglamentario que tienen las empresas, que en estos momentos la empresa que está contratando, se llama Coorienting, Coorienting sea, ella la que está contratando, esta empresa le tiene el contrato a esa empresa. Entonces, yo le dije, bueno, ingeniera, usted me está sacando, me está echando, en estos momentos, que, ¿por qué me va a sacar ahorita? ¿Por qué no lo hizo antes que yo entrara a laborar con ustedes? ¿Por qué me viene a sacar ahorita? Que yo ya estaba, yo ya estaba laborando con ustedes, porque viene a decirme que yo no puedo, no puedo ingresar, o sea, no puedo seguir laborando a la empresa, que porque no estoy alto. Entonces, ¿por qué no lo hizo el día domingo? ¿Por qué me hizo ingresar el día domingo a laborar, sabiendo que yo no estaba, no estaba todavía en reglas, o sea, no estaba en reglas de entrar a ingresar a trabajar con esa empresa, porque no tenía los, no tenía, no estaba afiliado, no estaba nada. O sea, ¿qué ella hizo? Dijo, ella me lo dijo, digo, usted va a entrar, pero lo voy a esconder, que la empresa no se dé cuenta. Mientras lo pueda afiliar, mientras le pueda la votación, ella varía en vez de me lo dijo, digo, si le ayuda a la pregunta, dígale que usted está afiliado, que usted sí que tiene un contrato. Y pues uno en esa necesidad en estos momentos, porque en estos momentos sabe que el empleo es difícil por el tema de la cuarentena, por el problema del problema que estamos pasando ahorita, por la epidemia. Entonces, sencillito, me sacó, él ahora que me sacó, no me ha pagado, no me ha dado respuesta, le dije que le iba a meter en una demanda y hablar con Cooriente directamente, y sencillito, ella se me rejuló, me mandó, se me revió, que sí, que voy a decir y le hiciera lo que yo quisiera. Entonces, sencillito, yo tengo unas amistades que trabajan con Prensa Libre, lo llamé y ellos me dijeron que subiera el video a las redes sociales para que la gente, cuando mire postulaciones con S.A., que no lo hagan de postularse porque esa empresa está enseñada a ingresar a la gente sin contratos, sin dotación y los echan cuando ellos quieren. Como en este momento yo no tengo un contrato en mis manos, no tengo algo que me coste que sí, porque yo estoy en un momento, en este momento, un contrato en mis manos, esa empresa la puedo coger. Por ese motivo hice este video y lo publique a las redes sociales a la gente que se dé cuenta de qué clase de caránea es esa empresa. Está enseñada a dejar de trabajar a la gente una semana, dos, tres días, no les dan dotación para probarlos y cuando uno empieza a pedir la dotación, entonces ya al sencillito le dicen no, váyase, 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 sí, como hay nada. Entonces, eso es lo que yo quiero comentarles a las personas que cuando miren postulaciones de esa empresa, no se postulen. Ya me pasó y hay varios compañeros que están ahí trabajando. Me gustaría que Cooriente hicieran un chequeo por cada grupo de trabajo, por cada grupo de trabajo que están laburando. Esa es la unidad 7. En estos momentos esa empresa está laburando en Bella Verde. Estamos haciendo, en estos momentos estábamos haciendo unos, bueno, haciendo unos puentes ahí. Estamos al frente de esa empresa, al frente de Bella Verde se llama ese sitio donde estamos laburando. Entonces, sería bueno que la empresa Cooriente hicieran un chequeo qué es lo que está pasando con esa empresa. Eso es todo y muchísimas gracias a los que me escucharon, a los que me dieron, porque es la única forma que uno mira, que uno puede arreglar las cosas porque de otra manera no se puede. Que todo el mundo se entere qué es lo que está pasando con, prácticamente, qué es lo que está pasando con esas empresas. Porque muchas veces la gente se, por temor que los echen, que por temor que uno no puede decir nada. Mucha gente se está callada. Ahí en mi grupo había un señor, no le digo el nombre. El señor en su momento está callado. Estuvimos hablando, él me dijo que él no dice nada porque el temor que lo sacaran. Pero como yo hice el reclamo, que me dieran mi dotación, me sacaron. Pero yo no tengo pelo en la lengua para decirlo y las cosas cualquiera. Gracias. 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 Gracias.